Siempre nos dieron ilusiones de que Perú puede hacer una gran actuación cuando juega el distante y nos volvieron a la realidad el seleccionado brasileño. Creo que en parte tuvo culpa Gareca porque no se puede jugar contra Brasil con un solo jugador de marca, un volante como el caso de Tapia y además que él venía a jugar contra Paraguay en un gran partido, hizo un derroche de energía enorme, así que tenía que jugar con Bayón al costado porque Carlos Batón en ese aspecto no es de mucha utilidad en la marca y creo que la decisión de no imponer a Césped y al putero este de San Martín, Garece y al putero izquierdo de San Martín, que tampoco no le da oportunidad para jugar, así que creo que eso ha influenciado mucho para que Perú pierda de esa manera. Se cuestiona mucho, que tiene jugadores, lo de Joel Sánchez, que puede ser lo mejor que Jordi Reina, pero sin embargo él ha dicho que son el momento de cada jugador. No, yo pienso que él está sacando, digamos, los resultados negativos de los jugadores con que él cuenta porque verdaderamente que ya Jordi Reina, Gustavo ya han tenido oportunidades, creo que es tiempo de que ya vean otra alternativa, pero eso que ha salido que también quiere ver unos jugadores que están jugando a Europa es inconcebible porque son jugadores desconocidos, que la verdad no sé qué puedan aportar a la selección peruana. O sea que parece que Gareca está bastante confundido y si de aquí a marzo las cosas no se recomponen, creo que la situación de Perú va a ser muy difícil. Es cierto, maestro, faltan 14 fechas, pero sin embargo tiene que mejorar mucho la selección. Sí, tiene que mejorar mucho y además que la actitud de Pablo Guerrero también deja mucho que desear, un jugador que quizá la marca sea fuerte, pero no puede estar peleándose, quejándose a cada momento y se olvida de jugar, ya no es el jugador que guerriaba todas las pelotas, ahora parece que toda la responsabilidad se la deja a Farfán. Así que esperemos que mejore su actitud y yo consideraría que Claudio Pizzerra tendría que dar un paso al costado porque creo que su presencia también puede ser un poquito perjudicial para la gente joven y creo que parece que tuviese mucha influencia en el comando técnico. Creo que eso sería una buena alternativa de Claudio para que ya las alternativas sean otras.